Recibirán el Sacramento de la Confirmación. La gracia recibida en el bautismo se enriquecerá con los dones del Espíritu Santo. Hoy, el Señor Jesús nos invita de un modo especial a dar fruto. Nos ponemos de pie, recibimos a lo mismo el mérito de Héctor, quien presidirá nuestra Eucaristía, acompañado de nuestro párroco, el Padre mismo. Ven a nuestro mundo, que tu amor nos llame, ven a redimirnos en señores locales. Que larga la noche, como el cintinera, que aguarda la aurora, los hombres te esperan. Con la Virgen Madre, te esperan a la Iglesia, ven a reclamar. Queridísimo Padre, estos cristianos de la Parroquia de la Conversión de San Pablo piden por intermedio el Santo Sacramento de la Confirmación. ¿Y se prepararon para recibir este sacramento? Ciertamente, todos ellos están bautizados, han sido instruidos en la fe, se han venido preparando con sus catequistas, con sincero empeño. Creo que son dignos de recibir el sacramento del Espíritu Santo, que confirmará su fe. Bueno, entonces les doy la bienvenida para que puedan confirmarse. El Espíritu Santo va a completar hoy lo que ya comenzó en ustedes, el día que fueron bautizados. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado. Envía sobre ellos el Espíritu Santo para acá. Concédele ese espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y piedad. Y cólvanos con el Espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el Espíritu desciende y el Obispo marcará la frente a estos bautizados que se han venido preparando para recibir este regalo de Dios. Cantando en comunidad, acompañemos a los que serán confirmados. Amén. 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 El Espíritu en el fuego, tu llegada siempre la enteraré y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios, que estuvo como bien y luché en él, y que nadie lo pueda quitar. Y en consuelo mi alma voy llanto, tu alabanza yo por siempre de cantar, y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Amén. 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 Hoy me liberó, dirá lo que hizo mi Jesús. En pecados ya vencido está, en pecados ya vencido está. Jesús convenció, muriendo en la cruz, en pecados ya vencido está. El Señor, Dios, 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 Gracias. 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 Mira, el nuevo obispo está, salimos juntos esta mañana, él está en Arenales, está haciendo la visita a la zona 4 de la diócesis, porque quiere conocer el territorio, los sacerdotes, las comunidades, le va a llevar un tiempo, para lo cual me tiene a mí de comodín. Sí, exacto. Y entonces, bueno, pero sí, sí, él va a venir y se va a quedar inclusive unos días. Cuando va a las parroquias se suele quedar unos días para estar en contacto con la gente. Muy bien, muy bien. Y ahí está el sostén de Cardelli, hasta tanto, totalmente afianzado en su nuevo puesto, digamos. Sí, viste, afianzado en esto, uno tiene un poco más de conocimiento, conoce más el lugar, las situaciones de la... Sí, las situaciones. Pero yo gustoso de poder colaborar, porque tampoco me veo yo, viste, sentado en un... ¿Jubilado? Sí, no, no me veo. En un banco de la plaza. No me veo. Bueno, dos preguntitas que tienen que ver con algo que sucedió ayer. Por ejemplo, Miguel Naduro en parroquia Pompeya, se le bromise y se hizo un nuevo acto de desagravio en la profanación de la parroquia de Pompeya. Una de las últimas profanaciones que hubo del Cádiz y demás. ¿Qué reflexión y mensaje nos puede dejar a la sociedad sobre este tipo de hechos, no? No, es lo que yo les explicaba un poco a los chicos recién en la misa. Cuando nos apartamos de escuchar al Maestro interior, lo que Dios nos dice a través de la conciencia, también lo sagrado pierde sentido. Lo sagrado tiene sentido porque creemos, porque hay fe. Inclusive hay también una metodología diabólica de profanar lo sagrado como, digamos, una especie de rechazo y de repudio a Dios, que no queremos tener parte con Él. Y esto sí es lo doloroso, porque en realidad la trascendencia del ser humano, aún el no creyente, la tiene que aceptar. Y el que no la acepta es porque ya está contaminado con una mentalidad que no es de Dios. Puede ocurrir, he escuchado y se lo pregunto a usted porque tenemos relativa confianza de tantos años de venir aquí. ¿Puede ser que muchos de los elementos que se profanan de un templo puedan ser utilizados para macumbas y demás? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, es así. Inclusive, miren, yo me atrevo a decir esto, porque conozco documentación. Inclusive Halloween. Halloween no viene de espíritu cristiano. Bueno, y tienen en sus raíces profanaciones muy graves. Sí, no, sí, es verdad, es verdad. Es como que, bueno, el demonio lo que quiere es destruir lo sagrado. Claro, totalmente. Porque si destruye lo sagrado, impera a él, ¿no? Claro. Bueno, y la otra pregunta sobre anoche. Miguel Nadur trajo como, en carácter de préstamo, o con un contrato de un par de meses, a un joven padre, Daniel Cuellar. ¿Cómo es esta situación? No, este sacerdote fue discípulo de la comunidad religiosa, discípulo de San Juan Bautista. Y él deja esa comunidad y se reinserta en el clero diosesano. Va a decir, él está ahora haciendo toda la tramitación para que el nuevo obispo, que ya el nuevo obispo habló con él y hay acuerdo, lo admita en la diócesis, ¿no? Entonces pasaría a ser un sacerdote que no depende de los superiores religiosos, sino del obispo. Así que yo lo conozco, lo ordené yo a ese muchacho. Salteño. Es salteño. Estuvo trabajando pastoralmente en la parroquia de Ramallo, San Francisco Javier, con muy buena acogida de la gente. Es un muchacho muy cercano. Y ahora va a ser la inserción aquí en Pompeya, que todavía no está totalmente resuelto, la vacante de Abel, ¿no? Y por el momento, bueno, va a trabajar allí y después veremos, el otro paso ya tiene que decidir el obispo, ¿no? Pero yo estoy también tirándole ideas. Por último, el tema de la escuela, jardín, primaria, secundaria, ¿no corresponde estrictamente a ustedes? No, 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 sí, 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 es de la... Digo, en cuanto a la designación del director que sustituye a Abel. Sí, 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 ya lo dirigí, lo nombramos nosotros, lo nombré yo. Que es Ariel, el sobrino de Abel, que él aceptó en la medida que se anima a llevarlo adelante, pero fue jubilosamente aceptado por el alumnado y votado por el personal. O sea que ya es definitivo, podría ser. Sí, él puede renunciar, esto viste como es. Y él ve que la cosa no lo supera, bueno, puede renunciarlo. Por el momento está nombrado rector del instituto secundario. El primario de la directora sigue la misma. Bueno, Monseñor, un placer nuevamente. Y bueno, a pesar de cuando esté jubilado del todo, vamos a seguir viéndolo. Voy a venir un poco más, a lo mejor. Gracias. Muy amable. Saluda a toda la audiencia. Gracias. Saluda a toda la audiencia. Ven, Espíritu de Santidad, ven, Espíritu de Luz. Ven, Espíritu de Fuego, ven, abrázanos. Ven, Espíritu del Padre, ven, Espíritu de Santidad, ven, Espíritu de Luz. Ven, Espíritu de Fuego, ven, abrázanos. Testimonio cielo, tú nos enseñas a proclamar que Jesús resucitó. Ven, Espíritu del Padre, ven, abrázanos. Ven, Espíritu del Padre, ven, Espíritu de Fuego, ven, abrázanos. Ven, Espíritu del Padre. Ven, Espíritu del Padre, ven, Espíritu de Santidad, ven, Espíritu de Luz. Ven Espíritu de fuego, ven abrazanos, eres alegría, fuego de la iglesia, pon en nuestro sol la mirada del Señor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrazanos. Haznos reconocer el amor del Padre y revelanos el rostro de Jesús. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrazanos. Fuego que nos quema hasta las entrañas, por ti resplandece el mundo y luz del amor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrazanos. Ven Espíritu de santidad, ven abrazanos. Hingrenos. Uble ya la promesa que nos dejó Jesús. Ven Espíritu de santidad, ven abrazanos. Am deux Eve, ven abrazanos. Tumbe ya la promesa que nos dejó Jesús. Dulce huésped del alma, ven a sembrar la paz Para que entre los hombres florezca tu amistad Dulce huésped del alma, ven a sembrar la paz Para que entre los hombres florezca tu amistad En manos con tu fuego y haznos sentir tu amor Que ilumina las mentes y enciende el corazón Ven Espíritu Santo, ven a darnos tu amor Que ilumina las mentes y enciende el corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven a darnos tu luz, amén Ven Espíritu Santo, ven Ven a darnos tu paz, amén Ven Espíritu Santo, ven Ven a darnos tu amor Entonces queremos abrirle nuestro corazón a Él Respondiendo con fidelidad, alegría, generosidad de corazón Porque sabemos que no nos engaña Y que seguramente nos llevará con certeza A los lugares donde nosotros podremos gozar de esa felicidad de tanto del amor Renuncian al demonio Y renuncian a sus mentiras Y también a sus malas propuestas Esta decisión es muy importante Es una opción para toda la vida Lo vamos a celebrar con un aplauso Y ahora que somos de Dios, nos crió para Él Queremos responderle con alegría, con buenos hijos ¿Cree que Dios es Padre, Creador y que es Providente y me cuida? Sí, creemos ¿Creen en Jesús que nació de la Virgen María, tomó nuestra carne, la llevó a la cruz, derramó la sangre para rescatarlo como precio de lo que pagó al demonio para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios? Sí, creemos Y creen en el Maestro del Interior Que es lo que nos hace cristianos Significa que nosotros, a medida que vamos perseverando en la relación con Jesús Y escuchando al Maestro que nos habla Vamos a ir empapándonos como nos empapa la sede De las enseñanzas de Jesús Y de las actitudes de Jesús Pensar como Él y amarnos El gesto de imposición de manos es de los más antiguos que conserva la Iglesia Y nos manifiesta la transmisión del don del Espíritu Santo En silencio, acompañemos este gesto que realiza el obispo como sucesor de los apóstoles Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que insiste renacer a estos hijos Tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo Liberándolos del pecado Envía sobre ellos el Espíritu Santo paráclito Concédenles el Espíritu de sabiduría y de entendimiento El Espíritu de consejo y de fortaleza El Espíritu de ciencia y piedad Y cólmalos con el Espíritu de tu santo temor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ya el Espíritu desciende Y el Obispo marcará la frente a estos bautizados Que se han venido preparando para recibir este regalo de Dios Cantamos en comunidad Acompañemos a los que serán confirmados El Espíritu del pecado El Espíritu del pecado Llega a los corazones De este pueblo que marcha De este pueblo que espera ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.